Música Vamos a quitar acá a Kenia Alexander Pérez que la gallada que va acá al padrino Pidal Coronado y primero sobre todo a la delegación acá de Kenia Alexander Pérez Música Dice el tarro maravilloso de Alexis Huerta Música Guitarra de mis amores Guitarra de mis amores nunca dejes de tocar Que yo me quiero inspirar para cantarla mis primores Y si es necesario que llores Llore y dame sentimiento Que yo estoy ciento por ciento Buscando la inspiración Para que tu vibración Establezca el firmamento Si no es un torrente de mis amo Después un torrente de gallino Para que escuche el campesino El sentimiento integrado Con el torrente y la mano Para alegrar el ambiente Guitarra a tu lado Yo soy paciente Escuchando un torrente sano Mirando a por dentro rango Que divierte a toda la gente Música Si no es un torrente de lamento Baja el compás de la ronda Que yo pondré como cuota Mi fortuna de talento Más el hondo sentimiento Que tu música me ofrece Guitarra, cantar se merece A tu místico Motivo Que haces el ambiente festivo Y que al folclore engrandeces Luego tomas un torrente de llanto Música Después un gallero picado Música Un mesano transportado Música Para seguir complicando Venceremos el quebranto Con un precioso corrente Que hace alegrar el ambiente Por su ritmo tesonero Ese es El sacajón llanero De la emoción permanente Música Música Si no es un maldivieso Guitarra en perecedera Quedaré como cualquiera Impregnado en tu emberezo Y todo el verso que rezo Más emoción le pondré Y luego solicitaré Que repique con empeño Un gran poncho marabeño Y después un gallino chitre Música Si no es un maldivieso Si tocas un sol maría Música Un vasito de guitarra Música Que tenga un sabio armonía Hoy me sigue acompañando Y solo solicitaré Clamando Que toques al boliviano Como un suerte montijano Para morirme cantando Muchas gracias Versos y canciones de Panamá Un espacio para resaltar El folclor de nuestro país Acompañando Torrente que me llena De estos 30 minutos Toca Alexi Huerta Los que estamos aquí A todos nos gusta El folclor nacional A quien aquí presento No le gusta un tamborito A quien aquí presento No le gusta la cantadera Hacer Una recopilación De los viejos torrentes Los que actualizados Están en las tardes de cantadera Y los que ya pocas veces Escuchamos en una transmisión Es un placer Para nosotros Brindárselos Acompañando De un buen guitarrista Profesional De que hagamos Una reminiscencia De lo que ya Está un poco olvidado Por los viejos cantadores Que no lo quieren interpretar Hemos hecho de esto En la noche de hoy Hacer un recortéis Presente al público Que aquí nos acompaña En el aniversario De Impulsando el Folclor Rubén es una persona Que se caracteriza Por darle vida Y fortalecimiento A lo nuestro A Panamá primero Y después A el extranjero Rubén dentro De su programa Impulsando el Folclor Impulsa Los dóctonos Y no quiero Desmeditar a Rubén En decirte Que torrentes Que yo anuncié En Andes No se Expusan a través Del programa Impulsando el Folclor Porque Yo respeto La idea de Rubén De que mantiene El Folclor Panamá primero Y después El extranjero Dentro del programa Impulsando el Folclor Los torrentes extranjeros No se escuchan Porque Que Rubén Se preocupa Porque Lo nuestro Sea primero ¿Ven? Y que el trovador Que inicia Siempre se preocupe Por darle vida Y fortalecimiento A lo nuestro Ok Yo quiero pedir Panameños Todos Interioranos Los que nos encontramos Presenta aquí Que escuchamos El programa Impulsando el Folclor Que apoyemos A Rubén Y no solamente A Rubén A todos los comunicadores De la radiodifusión Panameña Que tratamos Siempre de llevar Lo nuestro Primero Y el extranjero Después Porque los que estamos Aquí no nos gusta Bailar el reggae Nos gusta Nuestras tradiciones Que nos dejaron Nuestros antepasados Pongámonos de pie Por favor Pongámonos de pie Voy a pedirles Por favor Pongámonos de pie Para brindar Un fuerte Y caloroso A Rubén Los tantos Y cruzamos El control Muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos los que me han antecedido Y todos nosotros Hemos luchado Arduamente Gracias a ustedes Por el respaldo Juntos nos echamos De la tradición Mirencia Gracias Muchas gracias Damas y caballeros A nombre también De los probadores De planta Potenciamos Nueve cineros A nombre de cabezas A dos jóvenes Talento Llevar Porque en el momento Nosotros no queremos Hacer una A nombre de Bruto Coveda Bruto Coveda En el campo Estamos enfrentando Los probadores Lastimosamente Ellos no tienen Opción De ganarse Un premio También se lo damos A consideración De ustedes Tenemos acá Dos suéteres Como son tallas De Prudencio Ramos Y tallas de mollo Se quedan aproximadamente A nombre de De nuestros compañeros Y amigos De los puntos Coveda ¿Verdad? Porque Prudencio Dice que en breve Va a tener que Quitarse la camisa Porque está Sumamente sudado Sumamente sudado Así que Vamos a que Prudencio Ramos Reciba De 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 Gracias a todos Por su aplauso Y por Por comprendernos Y mollo Cisneros También De tal manera Gracias Se lo está Siguiendo A consideración Que ellos Acaban de Decir Con sus Aplausos Que sí Yo quiero Que si Ustedes creen Que mollo Cisneros Y yo Nos merecemos Un suerte De eso Cada uno Que den Un aplauso Gracias Ya lo Dijeron Todos Gracias Cisneros Me hicieron Llamado De los Yanches Pero yo Tengo que Jugar Campoporte Allá Entonces No tenía Suerte Y será El problema Por eso Lo Vivo Ya ¿Cuál será La posición De mollo Bueno Mollo Va a ser Para recoger El equipo Que nos dejaba Juego Bueno Vamos a Poner A mollo Cisneros Allá Viene A mollo Cisneros Que se Lleven También Un gran Presente De todos Ustedes Vamos a Tratar De continuar Con ellos Tenemos Muchos Preios Van A regalar ¿Van A regalar El El Sapo Van A regalar Sapo No está El Sapo Por aquí Consigan En el Santo Rodrígue Va a Conseguir Ahí Este Es Un Presente De mollo Cisneros Aquí Está También En el Nombre De Villar Don Cuto Dice Que usted Es El Que va A recoger Los Bates Las Anillas Y Todo Vamos a Ver Ahora En el Controversio Aquí En el Recoge Aquí Todos Los Improvisadores Vamos a Ver En 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 Vamos A Vamos A A Alexander Pérez Lo Vidal Coronado Desea Que usted Haga Un Recital Antes Que Venga Los Jóvenes Trobadores Un Recital Que se me caiga Ese Jóvenes Puyo 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 El Puyo El Sapo De Julio Miren usted Sapo El Sapo De Julio Viendo Ese Vicho Así De Ravilloc Se me parece Un colega Mío Sentado Bajo Palo En Petra Tornado Un Tapor Porque Papa Dere Vuelta Por El Alguien Eh Ah Oiga, que barbaridad Que fue de esa curiosidad Aquí en la arena Pero Rafael Lili Samaniego Los grandes Muchas gracias Así que en el Santo Rodrigo Agarre el numerito para ver Yo pensé que le seguí a San Diego Marcos Yo tengo el arroz santo Agarre el numerito Alexi Huerta también le llamamos Alexi Huerta Para que acompañe acá a la tierra del Santo Pedro Y después vienen los jóvenes trovadores invitados El número 346 346 Cualquiera coincidencia 346 Venga acá Se llegó que un salto Tremendo salto de arena De arcillo Ahora sí, arcillo Así que, vámonos bien a recibirlo Otro premio más Vamos acá con la caja de One Way De la cervecería En nombre del señor Julio Carrasco Le entrego el santo Muchas gracias a el Santo Rodrigo Otro premio más Antes que venga aquel Y después vienen los jóvenes trovadores Por favor, vamos a ponerlo acá De la One Way 079 079 079 079 Ahora en la Sapa No, no, mentira No, 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 no Ya los santo se pueden Otro premio Viene por allí 079 079 079 Le recordamos mis caros amigos Que a la hora de adquirir fuego artificial 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 Y en el momento de adquirir elegante a la moda Coberta es él En la avenida 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 Cerca de la avenida En la avenida En la avenida En la avenida Al lado de la farmacia Internacional De Chile Con ella Robe Que me acostume aquí Y todo el personal Están 18 Para sacar A la avenida Para Rubén 079 Nos vamos con otro premio Rubén Que viene Viene el caballero Vamos Los de Valencia Hay otro premio Por ahí A que nos acaban de traer Cuatro galones De pintura Chepicuilla Que también será reclamo Muchas gracias Pinturas Padrilla Luis Padrilla Y Omayra Padrilla Vámonos Vamos a Escuchar a Kenny Y después vienen los jóvenes Estuvadores Y invitados A la avenida Vamos a querer Informarles que hay Los gritadores Que hay Los gritadores Nos vamos a Discontárseles Los vamos a Que vengan los Gritadores Para que queden Y los presentes Ahí estamos Bueno Gritadores Con tomate El palco La manifestación De nuestro pueblo Estamos disfrutando De espectáculos De evento Que queda Grabado En la historia Y también Para que En el presente Con Palen Torre Contritormente Cuando Ya el video Se anunciará El día El palerrindo Estéreo En el especial De folclor Anunciaremos El día Que se va A pasar El video Muchas gracias Gracias a todos Por acompañarnos Aquí tenemos Dos gritadores Versos y canciones De Panamá Un espacio Para resaltar El folclor De nuestro país El grito El grito Tiene sus Diferentes Manifestaciones El grito Nos va A deleitar El bajeño O el montañero Bajeño Un espacio Tiene sus Un espacio ¡Aua! 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 Bueno, en gran darles, a sus muchas gracias. Vamos a darle espacio a la pieza musical. Marco Rodríguez y el amigo Francia Morano, que también está en el que les presenta acá a la tarifa. Con Cisco Uno, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias al público presente Gracias Moreno De la provincia de Los Andes Se va a acercar aquí a la turismo Marco Luis De la provincia de Averro Gracias Moreno Ahí se va a dejar Gracias Moreno Dueño Representante de Jardín Particione de octubre Y el señor Marco Bolero Que ahora le vamos a expresar Algo que realmente aquí Tenemos que decirlo Nosotros Francia Moreno Súbese arriba mi amigo Francia Moreno Aquí haremos dos amigos De Romén Ochoa El hombre que impuse el control En todo el suelo Y lo que alcanza en Panamá Y la provincia de Chiriquí O en todo Queremos Decirle a este público presente Que nosotros Un puzanteño Y un veterano Nos sentimos muy orgullosamente Muy agradecidos Por un hombre que impuse el control A nivel y a lo ancho De todo el territorio nacional Yo quisiera expresar A este público Que este hombre Como Rubén Octavio Ochoa Rubén Rubén Ochoa Es un humilde Muchacho Del pueblo De octubre Él siempre se ha destacado Por todo En el colchón De lo que es La proa Panameña Aquí en Panamá Tenemos que agradecer A este hombre Que es el que Impulsa el control Panaméña Gracias Y yo Queremos Pedirle Que en nombre De nosotros dos De la provincia de Real Los Santos Que denme un aporte Para el apoyo De este hombre Que expulsa el control Porque es el único hombre Que ha sido destacado Para celebrar Impulsar el control A nombre de este azuelo Como no Muchas gracias En primera instancia Le agradecemos infinitamente Que ya ustedes Con su entrada Con su presencia Nos han apoyado Y también con todo el consumo Maldamente agradecido Panamá Te lo agradezco De todo Para nosotros Le agradezco Pero Vamos a continuar Con la actividad Y le agradezco infinitamente Los gestos Ustedes saben que Los gestos Le agradezco La intención Le agradezco La intención Vamos Gracias 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 Pública Permítame Vamos Permítame Asombrarlo Gracias Vamos a escuchar Entonces Una pieza musical Vamos A una pieza musical Que aquí tiene El conjunto Reducto Político En la selección Entonces Maximino No se nos da Detalles De la selección Instrumental Si como no Bueno Queremos decir Entonces Anoche Tremendo éxito Allá en Panamá En Los Manchitos Y ahora tenemos Nunca Eso es Ay 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 Dios mío Nunca me dejó Próximo Hombre Ay 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 Hombre Núca 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 S Núca 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 ¡Gracias! 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 ¡Ole, las demigmas! ¡Suscríbete al canal!